Ok Ricardo, 5-9, tu reporte, acá en norte de España, un abrazo y que Dios te bendiga, cambio. Ok, ok, España, te escucho muy bien. Buenas tardes, buena fortuna, saludos a las que a todos los componentes y familiares, gracias por el contacto. Gracias a todos amigos, compañeros 2, Víctor Vázquez, I call Charlie 1, Charlie 2, Lima, 7-3. 7-3, Ricardo. Alfa again. Alfa again. Alfa again. Alfa again.